¿Cómo están, amigos? Hola, amigos. Soy Diego Alonso y estamos acá desde los estudios de Sonotec. Estamos en ese segmento que es en el estudio con Universal Audio. Ya es el segundo año que estamos con este segmento hermoso y que reúne a grandes referentes de talla nacional e internacional. Antes de iniciar con este invitado que les voy a presentar a continuación, quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, de Instagram como Sonotec Perú y sobre todo en nuestro canal de Sonotec Perú en YouTube, donde pueden ustedes estar atentos a todo el contenido que se está creando, especialmente para ti y sobre todo es donde está alojado toda esta gran cantidad de videos y temas que están compartiendo nuestros referentes. Bueno, vamos a iniciar. Déjenme contarles un poco de este invitado. Antes de también agradecer a todas las personas que nos están viendo ahorita y también a nuestros referentes que se han sumado con este proyecto con este proyecto, con esta misma idea, esta misma pasión de sumar a la educación del audio en el Perú. Y es también increíble ver cómo esto no solamente se está quedando en nuestro territorio, sino vemos también cómo ya va saliendo del Perú, va llegando a otros países, va llegando a gente que está siguiendo el segmento y que también ahora es parte de este segmento como referente. Y bueno, estamos acá con un gran amigo que es Freddy Romero. Freddy, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Feliz, contento de estar aquí en Sonotec y por supuesto en el estudio con Universal Audio y pues encantadísimo de poder comentarles un poco sobre mi trabajo musical y nada, vamos a compartir. Exacto. Freddy, como ustedes lo vieron en el lanzamiento que hicimos ya hace unos meses de los nuevos referentes, es un músico y productor musical. Él vive en Huancayo y está muy empapado de toda la música regional. Señor Freddy, cuéntanos un poquito de tu experiencia, cómo es que inicias en la música, en la producción, por favor. Bueno, yo soy músico de profesión, estudié mi carrera la licenciatura en música y luego me fui a Cuba a hacer una maestría también en música. Y como lo había comentado ya anteriormente, esto de la producción y el audio surge a partir de que yo era músico de sesión en muchos estudios y grababa y grababa y grababa para mucha gente. Y finalmente... ¿Tu instrumento, Freddy, para los que te están conociendo? Toco la guitarra, que ese es mi, digamos, el instrumento de carrera. Pero el charango también es otro instrumento con el cual he viajado muchísimo dentro y fuera del país. Y el charango y la guitarra son como que instrumentos de dominio, ¿no? Claro. Entonces te comentaba que empiezo en este mundo del audio debido a una necesidad personal, una necesidad artística, ya que cuando iba a grabar a los estudios, normalmente en bruto la grabación sonaba bien. Y se supone que ya cuando debían procesar todo esto debería sonar mucho mejor. Claro. Pero no era así. Entonces no sonaba como yo había planeado, como me había mentalizado. Entonces es ahí cuando decido estudiar un poco de sonido y comenzar a investigar de qué se trata esto, ¿no? Y a ver ya interfaces, micrófonos y todo este mundo maravilloso del audio. Así es. Y ahí es donde nace un poco lo que es la producción musical, entonces, para ti, ¿no? Sí, sí. En realidad la producción es lo que de alguna manera a mí como músico me atrae más. El hecho de dirigir un proyecto musical, de poder enfrentarme a las diversas etapas de la producción. Y eso es lo que como que estos últimos años, aunque más de 15 años dentro de la producción, es lo que actualmente me atrae, me atrapa mucho, ¿no? Y me paro muchas horas ahí en el estudio. Cuéntanos un poco, Freddy, en qué implica el rol del productor musical y sobre todo en tu caso con la música peruana, ¿no? del centro. Bueno, para mí el productor musical es el responsable absoluto de una producción musical, valga la redundancia. Y este productor musical tiene que saber, sí o sí, tiene que saber un poco de ingeniería de sonido y tiene que saber mucho de música, por supuesto que sí. Y creo que el productor musical además tiene algo que no sé si sea innato o de pronto sea como una especie de don, digamos. Que tiene el oído, tiene el oído, tiene el oído musical que de alguna manera dice, oye, si lo llevamos por este rumbo como que podría resultar mejor. A pesar que por este otro rumbo también está bien. Como un director o algo así, ¿no? Sí, efectivamente. Es como un director musical, pero cumple otras funciones también dentro ya de que, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no elegimos mejor este micrófono, no? El director musical no sabe esto, ¿no? Entonces, es una profesión muy, muy linda. Y nada, yo estoy hasta ahora aprendiendo muchísimo porque ahora con Universal Audio estoy mucho investigando, investigando las nuevas sonoridades que me puede dar un plugin, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Y cuéntame un poco también cómo fue tu carrera en la parte de la música peruana, ¿no? Cómo fue que empezaste a desarrollarte, por qué grupos pasaste. Bueno, yo inicié más o menos a los seis años, creo. ¡Guau! De seis años de edad cuando me metí a la banda del colegio, de la escuelita. Y no me dejaban tocar, recuerdo mucho eso, no me dejaban tocar porque era muy pequeño y entonces no me dejaban tocar tambor, ni trompeta, ni nada. Y me dieron el triángulo, imagínate. Instrumentazo. Sí, parece una broma, pero ya dentro de un, dentro de un, este... Lo primero que debe desarrollar un niño dentro de la música es exactamente al ritmo. Y casualmente me dieron el instrumento que llevaba al ritmo, este, el triángulo. Entonces, fue lindo, porque sin querer como que fui formando esto, ¿no? Entonces, ya, tercer grado, trompeta, cuarto grado, este, tarola, pasé por un montón de instrumentos. Ya en el colegio es cuando empiezo a tocar un poco de guitarra, el charango que me atrapaba muchísimo. Y de ahí, de ahí nunca más paré de hacer música. Y bueno, también comentar que antes de, ya terminando el colegio, en tercer año como que yo ya tenía decidido estudiar música. Esto es lo mío, decías. Sí, yo quería estudiar música, pero mucha gente, incluso incluido mis papás, no sabían que la música se estudiaba y se estudiaba cinco años. Entonces, mi papá, este, no, no quiso, no quiso definitivamente que estudie música y... Pero, yo, yo terco, ¿no? Terco como adolescente ahí que quería cumplir sus sueños. Pues nada, me fui a estudiar música y en poco tiempo, en poco tiempo ya estuve viajando bastante, este, con agrupaciones, artistas y... Y creo que, creo que en general me fue muy bien a mi corta de edad. ¿Sabías que ya era algo ya rentable, algo que te sostenía? No sé, no sé si realmente era rentable, pero yo me sentía bien, me sentía muy bien y no sabía tampoco si iba a ser rentable, ¿no? Ahora es rentable, vivo de esto, pero esos tiempos no, yo lo hacía porque simplemente te gustaba y te apasionaba y podías estar diez, doce horas tranquilamente ensayando con tu instrumento, ¿no? Que es lo que yo hacía cuando estaba estudiando. Entonces, no, no, jamás pensé en dinero. Ahora, ahora, ahora sí, ¿no? Como que ahora sí piensas, ah, ya voy a comprar esta interfaz que cuesta cinco mil dólares o este micrófono que cuesta, no sé, el U87 y ya dices, oye, tiene que tener una rentabilidad de alguna manera porque de lo contrario, ¿cómo compras del equipo? Entonces, sí, ahora sí se piensa en eso, pero esos tiempos no, no. No, definitivamente era pasión, pasión pura. Exacto, y eso volcado después del trabajo que uno hacía, ¿no? Sí, claro, claro. Y justo me acuerdo mucho cuando visité tus estudios allá en Huancayo, la parte del equipamiento me parece importante, ¿no? Ya que eso es, por así decirlo, los colores o las herramientas que tú empleas para hacer música, ¿no? Y la gente dice, ah, mira, Freddy tiene tal sonoridad o tal cosa por también las cosas que él emplea y cómo las usa, ¿no? También. Claro. Mira, yo tengo, creo que herramientas puntuales actualmente, que es la interfaz, para empezar, la interfaz de Universal Audio, la Apollo Quad, la Silver, y esa como que fue el gran salto porque hasta antes de eso yo trabajaba con una interfaz un poco mucho más modesta y era por el costo, obviamente. Claro. Pero una vez que yo tengo la interfaz, con todos los ahorros, compré la interfaz, es como que das el gran salto, ¿no? El gran salto y ahí es cuando escuchas y dices, ah, esto es como que un sonido mucho más profesional. Y eso es que todavía yo no tenía un micrófono profesional, pero después ya no escatimé y comencé a adquirir... Seguimos sin mercados profesionales. Sí, me acuerdo bastante de ver Neumann también en tus estudios, ¿no? Sí, es bastante confiable, por lo menos para mi uso, ¿no? Entonces, yo yo contento. Y también te comentaba sobre un poco los colores que estoy utilizando ahí en el estudio. Tengo un... Aparte de los previos de Universal Audio, de los previos que vienen en la interfaz, pues tengo el Avalon, el 737. Un clásico también. Un clásico, ¿no? Después también el 6... Tenías también, creo que me parece, de Universal Audio. Sí, también de Universal Audio. El 6DS MK2, creo que era. Sí, 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 el 6DS. El 6DS, ¿no? El 6DS, ¿no? Sí. Efectivamente. Y, bueno, con eso voy logrando ahorita como que mi sonido, ¿no? Pero ahora entramos a la era digital y ya, bueno, gracias a Universal Audio y a Sonotec tengo el paquete de plugins completo. Y he comenzado a grabar con los preamps de Unison, ¿no? De el sistema Unison, de Universal Audio. Y, guau, también comienzas a explorar nuevas sonoridades y dices, quiero más, quiero más. Ahí estamos explorando mucho más y se escucha genial. Se escucha muy, muy genial. Excelente, Freddy, de verdad. Es chévere todo esto que nos cuentas porque hay mucha gente que también está, de repente, como los inicios que tenías tú, ¿no? Hace unos años, ¿no? O sea, viendo, ya quiero mejorar el sonido, quiero no solamente ejecutar, sino también producir, qué herramientas me voy comprando. Y es chévere tener referentes que han pasado por esa experiencia, por esos años, porque me imagino que han sido muchos años de descubrir, de estudiar, de probar equipos, ¿no? Y es chévere que nos puedas compartir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso, pienso que el tema del audio es todo un universo infinito donde, pues, eso, no tiene fin. Y sí, efectivamente, yo escuché mucho, el tiempo que estaba estudiando sonido, escuchaba mucho al profesor que decía, estas interfaces de Universal Audio son carísimas, o sea, es como que nunca te las vas a poder comprar. Te bajaba en una. Ajá, sí, sí. Y decía que era muy cara, y de verdad, Diego, después de varios años, puedo entender que estas interfaces no son caras, definitivamente, no son caras. Para lo que te dan, para el sonido y la calidad y todas las prestaciones que tienen, no son caras. Y además que es el paso, es el salto al nivel profesional del audio, ¿no? Entonces, este, creo que es una gran opción, es una gran opción y yo, después de varios años y de haber conversado con mucha gente, con muchos amigos, colegas, productores también, no, definitivamente voy a seguir trabajando muchos, muchos años, todos los años que me se venga con Universal Audio. Exacto, o sea, ya es tu herramienta, uno invierte en sus herramientas para, de hecho, también mejorarnos en los trabajos que hace. Y como tú dices, ¿no? O sea, es una interfase que dentro de ella te da muchas posibilidades como colores de emulaciones de preamps, de procesadores que tenerlos en físico sería costosísimo, ¿no? Sí, sí, claro, y eso obviamente es un plus porque, ya, pues como lo comentas, comprar un preamp, un API, un NIF, o no sé, pues tenerlo en físico es muchísimo más costoso y lo peor es que ya no puedes probar después más, ¿no? O sea, si quieras. Sí, exacto, y ahora tienes todo eso dentro de los DSPs que tiene Universal Audio y con los planes que puedes tener. Entonces, Freddy, cuéntame ahora justo lo que nos está reuniendo en esta oportunidad, que es Apple Sessions. Apple Sessions es una locura, es una, es básicamente un proyecto, proyecto musical personal que tenía hace muchos años. Apple Sessions se trata de un proyecto musical de viajar a los distintos lugares, a los pueblos recónditos de la sierra, sobre todo de la sierra del Perú, y llevar un equipamiento profesional y tratar de grabar y capturar, obviamente, la emoción y la música, la música que interpretan estos músicos en los Andes peruanos. Entonces, he empezado ya a hacer este proyecto y me quedo contento porque es un trabajo, sí, de producción, pero también es un trabajo como que musicológico, ¿no?, de investigación. Entonces, es un proyecto que lo tenía hace muchos años parado y estoy muy emocionado porque el día que fui con la grabación, con el equipo, hacer la grabación ahí junto al río y, qué bonito, ¿no?, la emoción de poder captar esa emoción en vivo de los músicos, ¿no? Eso creo que es fantástico. Y fue muy bonito esta primera experiencia porque es lo que vamos a presentar ahora. Este es la danza de las tijeras con los hermanos Aguirre, que gustosamente ellos se sumaron a este proyecto. Y, bueno, para comentarte brevemente de que este proyecto, Apple Sessions, como te comentaba, es viajar a los distintos pueblos y grabar ahí en el punto. O sea, esto recién está empezando. Sí, esto está empezando. Entonces, es un proyecto que lo tenía hace muchos años. Y, te comento, lo que se utilizó aquí, básicamente, no hay metrónomo. No hay metrónomo. Una preguntita. ¿Este sería como que el primer capítulo de este viaje? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Lo estamos estrenando acá en el Estudio de Universo del Audio en Zanotega. Claro que sí. Estamos estrenando este proyecto, ¿no?, este proyecto musical personal. Y, te comento brevemente ya de que no hay metrónomo. Y yo me quedé sorprendido porque yo no sabía. Esta pieza musical tiene 25 minutos de duración. ¡Guau! Sí, es larga. 25 minutos de duración y tiene 11 partes. Son como movimientos en la música clásica. Bueno, en este caso, tiene 11 partes esta danza de tijeras que le llaman también danza mayor. Y es básicamente como un reto entre danzantes y quien hace más como que voltretas o como que retos. Entonces, pero lo que me sorprendió muchísimo es la calidad musical de los músicos porque improvisan. Eso es como el jazz, ¿no? Y dices, oye, nada, es que como que un poquito, no sé, dándole menos valor quizás a la música peruana cuando de pronto la música peruana tiene el mismo valor o incluso mayor a otro tipo de música. Así es, ¿no? O sea, incluso no deberíamos estar comparando porque cada música es increíble, ¿no? Sí, claro. Y saber que tenemos músicos de la calidad que tú mencionas y que tienen esa facilidad de improvisar gran tiempo es increíble. Sí, sí, es maravilloso. Es maravilloso conocer gente tan tocada por, no sé si por Dios o por la naturaleza, no lo sé. Pero es mágico porque esa gente no ha estudiado. Vienen de generación en generación. El abuelo fue violinista, el papá también fue violinista, el hijo también es violinista, el hijo del hijo también es violinista. ¡Guau! Y por generaciones. Y es maravilloso, pues, conocer gente tan talentosa, tan, no sé, tan artista. De hecho, de hecho. Sí, sí. Bueno, podemos escuchar en todo caso este proyecto o podemos también ver el video, creo, Diego. A ver. Un avance quizá del video de lo que más o menos se hizo, ¿no? Aunque ha sido con unas cámaras ahí. A ver, por favor, entonces, señor director, nos manda el video, por favor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Freddy Romero, soy músico y productor musical. Y en esta ocasión, gracias a Universal Audio, vamos a realizar un proyecto muy importante, uno de los proyectos más importantes en mi vida musical, que es básicamente viajar por distintos lugares del país, sobre todo por los Andes peruanos, y hacer la recepción de la música de estos lugares donde es efectivamente mágico. Bueno, para este proyecto vamos a utilizar el equipamiento siguiente. Micrófonos KM184 Neumann, micrófono Telefunken M82, AKG414, audio técnica 4033. Monitoreo y, por supuesto, la grabadora con la que vamos a recepcionar todo, la Zoom H8, donde obtenemos ocho entradas y vamos a procesar, postproducir, todo con Universal Audio. Vamos con esta aventura. Estamos con Roger Aguirre, con Richard, con Reno, y con Rey Belial. Rey Belial. Vamos a tocar Danza de Tijeras, Danza Mayor. Danza Mayor, Freddy. Buenos días, a nombre de los hermanos Aguirre, a nombre de Treno de Oro, Rey Belial. Vamos a hacer esta presentación en la Danza Mayor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Excelente, Freddy. Después de todo lo que hemos visto, de verdad es increíble. Y por favor, más bien cuéntanos todo lo que has hecho con este proyecto, cómo fue que lo grabaste y ya para ir a la mezcla que fue totalmente con UAD, ¿no? Sí. Bueno, en principio, el proyecto, como te comentaba, yo ya lo tenía planeado hace años y no había equipo para poder llevar una grabadora portátil, donde no hay luz y había que tener por lo menos cuatro canales, cuatro entradas, por lo menos, y no encontraba equipo. Y bueno, me topé con el Zoom H8. ¡Uy! Excelente opción también. Sí. Y bueno, tengo ahí seis preamps, seis entradas. Además que creo que se le puede añadir dos más. Dos más, exacto. Sí, sí. Entonces, me lancé con esa porque, honestamente, ya había visto la publicidad y todo, pero no sabía, con un poco de temor fui, llevé la grabadora. Y bueno, me lancé con eso y dije, a ver, vamos a ver y poner a prueba el H1 con todo este equipamiento, ¿no? Fuimos al lugar, había río, había piedras, había que cruzar el río, todo un tema interesante, bonito. Y bueno, dijimos que aquí en esta parte, en esta como una plataforma llano, para que puedan bailar los danzantes y me interesaba que sí bailen y no solamente sea música, porque justamente queríamos transmitir esa emoción, ¿no? Esa emoción real de poder captar esa música, pero de la manera más real posible, con todas esas emociones que la caracterizan. Entonces, bueno, grabamos y básicamente son dos instrumentos. No hay más, así de simple y sencillo, aparentemente, pero dos instrumentos, arpa y violín. Y hay un instrumento que no se cuenta, aparentemente, pero también es importante, que son las tijeras, que es lo característico de la danza de tijeras. Van marcando, ¿no?, el tiempo y de manera constante, ¿no?, también. Sí, pero lo, no sé, lo gracioso o en todo caso, lo complicado. El reto. Bueno, es que el que toca las tijeras es el danzante y el danzante se mueve para acá, para allá, para allá, para allá. No hay cómo micrarlo así. Sí, se va a 10 metros y vuelve otra vez, o sea, ¿y cómo lo grabas a él? Entonces, lo que hice, básicamente, es colocar micrófonos en el arpa, ya, los micrófonos, el KM184 de Neumann. Después, en la parte de abajo, donde se encuentra la cavidad gruesa del arpa, pues utilicé el M82 de Telefunken, que me parece que también tiene una buena respuesta. Excelente. Está bueno, está bueno. Y con los micrófonos de la misma H8, de la Zoom, con los micrófonos ambientales, pues capté todo el ambiente justamente para poder tener la representación de las tijeras. Claro, y entonces, como son micrófonos ya estéreo, te daban ese ambiente. Exacto. Entonces, solucioné, digamos, ese problema porque, como ya te había comentado, este no es el primer trabajo que hago en esta situación. Así, una situación donde no hay estudio, pero tiene que sonar a estudio, finalmente. Entonces, yo ya he viajado ya a algunos lugares. Te llevaste parte de tu estudio ahora. Sí, sí, sí. Hay que llevar y si hay que llevar no hay problema. Excelente. Entonces, bueno, empezamos con la grabación, como te comentaba, y era interesante porque... Vamos a escuchar un poquito. Por favor. Que al inicio incluso se escucha un poco el río. Escucha. Ahí está el río. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sincronización Andrea Oroz Bueno, básicamente, no sé si me miré a la cámara, pero cuando yo escucho esto, la sonrisa se me levanta. Te transporta totalmente al lugar. Amo además, amo la música peruana. A pesar que yo he estudiado música clásica y todo, pero amo la música peruana de una manera, no sé si desmedida, pero adoro, adoro cada sonido de donde pueda ir y escuchar música tradicional. ¡Wow! Ya estoy pensando, ¿ya cuándo viajo para allá? Entonces, bueno, te comento ahora sobre el proceso que se hizo con Universal Audio, con los plugins de Universal Audio. Básicamente, empecé con el arpa porque era el soporte armónico y también el soporte rítmico de la pieza. A pesar de que la obra tiene 25 minutos, aquí están los nombres de cada parte. Y hago la mención porque sí es importante estas partes. Hablaba con el violinista, que se llama Ensayo 1, Ensayo 2, Ensayo 3, después el Saraicui, que es Saraicui 1, Saraicui 2, Contradanza, después viene Tuco 1, y de ahí Guanyu Onhoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son como movimientos en la música clásica. Y yo me quedé sorprendido, ¿qué? No es posible. Y él me dice, tranquilamente podemos tocar dos o tres horas, así con movimientos distintos en un evento, digamos, de esta naturaleza. Después viene Golpe 1, Golpe 2, Agua Nieves, Choladas 1, 2, 3, 4, 5, Casuilanas 1 y 2, después hay una parte que se llama Diana, y el ensayo, que empezamos con ensayo y termina con ensayo, pero ese es un ensayo de cierre. Es interesante, todos estos movimientos, digamos, cuando justo van a pasar de movimiento a otro movimiento, hay mucha improvisación. Escuchamos este pedacito. A ver, por favor. ¡Gracias! 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 Después de esa improvisación, ingresa recién la pieza musical. Eso también. Bueno, o sea, resolvió y ahí empieza la otra parte, ¿no? Sí, efectivamente. Como que se toma su tiempo, una improvisación y recién arranca el tema, ¿no? Y eso es como que peculiar de este tipo de música. Bueno. Vamos ahora sí al proceso de construcción de lo que se utilizó para este... Y además que creo que está muy interesante. Está muy interesante porque, como te comentaba, yo no tenía el paquete completo de UAD, pero ahora que lo tengo estoy como niño con juguete nuevo. Cada día descubriendo. Sí, y es realmente, no sé si decirlo, pero es casi mágico. Colocas el plugin y como que ya suena genial. Bueno, como te comentaba, empezamos con el ARPA. Con el ARPA y utilizo también plugins nativos del mismo Logic. Bueno, me parece que son bastante livianos. En el ARPA utilicé, empecé con el bajo. Me acuerdo con el ARPA bass, ahí en la parte grave, con el M82, Telefunke. Y simplemente hice un... Hay unos filtros en la entrada. No hice más. Lo que sí fue interesante fue esto. Y quisiera que lo escuchemos aquí. Bueno. Ahí no tiene proceso. Sin embargo, ya simplemente con colocar el Pultec, obviamente añadí aquí unas frecuencias, sobre todo en 60. Y estuve investigando un poco. Era interesante porque acá hay un booster y ese mismo booster también tiene atenuación. Entonces, como que da la... Es medio contradictorio porque si ya levanté, como atenúo 5, ¿no? O sea, si levanto 5 y quito 5, pues no sucedió nada. Pero el proceso que hace este Pultec es interesante porque, honestamente, cuál será la circuitería, cómo lo diseñaron. Pero cuando tú atenúas, te da otro sonido. No estás realmente quitándole los 5 que subiste. Entonces, está súper interesante esto. Lo escuchamos. Necesitaba los graves, obviamente. Sin. Con. Y es brutal el cambio. Después utilicé el Electronics. Este estaba interesante también, el EA2, porque parece que es el predecesor de la versión anterior, ¿no? Entonces, este estaba muy bonito. Cuando lo apliqué nada más, se sintió una diferencia muy interesante porque como que suavizaba el sonido. ¿Escuchamos? Terminaba de redondear, me parece, la parte de los graves, ¿no? Que era lo que yo quería. No hay sobreproceso, obviamente. Sí, he tratado de mantener. Y esa combinación es como que una combinación así ganadora, ¿no? Tu Pultec y tus Electronics. Sí, 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 sí. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Y, bueno, seguidamente nos fuimos al ARPA, la parte de los agudos. ¿Solamente se hiciste con la parte de los agudos? Sí, no más. No más. Increíble. Utilicé también, ya te lo comento, en la parte de envíos, el MT140, que este sí viene con la versión gratuita de los... De los, creo que de los... De los racks, ¿no? Sí, sí, de los racks. Y este sí lo utilizo prácticamente casi en todos mis proyectos. He estado probando aquí el Plate, el A, el B, el C, y para como que para cada situación, si es para snare, para tarolas, o si es para voz, creo que tiene todo este reverb. Y me gusta mucho. Ahora lo estoy utilizando muchísimo. Y después utilicé también este... Este Diray. Un poquito como para darle espacialidad, sobre todo al violín, pero ya en un rato lo comentamos. Vamos aquí al violín, perdón, al ARPA. Los dos micrófonos del ARPA. Y obviamente, como no tenía más instrumentos, todo se quedaba al medio, entonces ya no iba a tener una imagen estéreo. Entonces decidí que justamente la parte de los agudos del ARPA puedan tirarse para los costados, ¿no? Y le di pues a un 90%, 90% aproximadamente. Muy, muy abierto. Interesante. Entonces, sencillo, no quise quitar todos los graves de la parte aguda. No quise quitar porque creo que, a pesar de que ya tenía los graves aquí, de todas maneras, la parte de los micrófonos, de la parte de los agudos también estaba captando. Un poco más controlado, sí, pero solamente hice estos cortes, ¿no? Después, igual. La combinación ganadora. Pero ahora sí con el 11-7-6, porque quería tener un poco más de control respecto al ataque y al release del... Y además que se mueve mucho en la parte de los agudos. Hay más transientes también, ¿no? Sí, hay muchísimo más. Entonces, básicamente, quise controlar. Hay un ataque un poco rápido y un poquito más lento el release. Y básicamente es eso. Escuchamos todo. ¡Qué bacán! Lo de la imagen estrella es cierto. Crece un montón el instrumento, ¿no? Sí, sí, sí. Y no te miento, parece como si fueran varios instrumentos. Sí, sí. Y entonces simplemente apliqué ya el envío, el envío del MT-140, incluso en el bajo también, en la parte de los graves, pero muy poquito. Y... Escuchamos. Sin envío con... No, pues definitivamente como que se abre un poco más, ¿no? Entonces, bueno, la idea también no es que se escuche pues a un... Son cambios sutiles, pero se siente bastante, ¿no? Sí, claro que sí. Obviamente, al estar ahí en la naturaleza, pues no voy a pretender de que se escuche como un salón, ¿no? De teatro, de... no sé. Entonces, era importante sí darle un poco de espacio, pero solo de manera sutil. Bueno, nos vamos al violín. Nos vamos al violín ahora. Y el violín es el instrumento cantante, el instrumento melódico. Y... Vamos con el violín. Bueno. Esto está interesante porque el violín, si bien es cierto, es un instrumento... Podría ser un instrumento muy estridente, o sea, por no decir horrible, pero también podría ser un instrumento que acaricie los oídos. Entonces, en esta ocasión utilicé... Ya la toma estaba bien, la toma estaba bien y lo que hicimos fue... Yo apliqué esto. Estaba ahí un poquito jugueteando con el Cambridge. Más o menos la sonoridad que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, ¿escuchamos? Como yo creo... Como que yo lo siento un poco medioso al violín, o sea, está bien, pero como que lo siento un poco medioso. Listo. Y compensamos eso con el A-Pi, el 550A, que me parece este, este ecualizador en específico, una maravilla. Una maravilla porque tú mueves una... simplemente un... haces un movimiento y el cambio es brutal. Se siente. Escuchamos. Eso es interesante. Ahí está. Sin y con. Y recuperamos esos graves, esos graves que de alguna manera sí le había quitado acá, como que quitando ese medio. Como limpiando un poco, ¿no? Sí. Pero se lo retorno de alguna manera, pero de otra manera, ¿no? De otra manera, haciendo... realzando algunas cosas, ¿no? Normalmente creo que ya es bastante conocido el tema de la ecualización sustractiva, donde quitas más que... Añadir, ¿no? Que añadir, sí. Me encanta mucho eso, ¿no? Y si se añade, pues se añade también lo necesario, así como que... Sin exagerar. Y otra vez el... Teletronix. Lea dos. Y escuchamos. Ya. Y se completó el... la historia. Bueno, y soltando ya todo, pues... Bueno. Aquí, en el... en el micrófono de ambiente, te comento de que fue una situación un poco problemática porque había mucho viento. ese día. Y entonces, este... al estar descubiertos los micrófonos de... de la... H8, bueno, obviamente, pues estaba, este... metiendo mucho... El golpe del viento. Sí, el golpe del viento, ¿no? Y entonces era... no se podía controlar. Entonces, quité toda esta parte, digamos, del viento que estaba, pues, golpeando a... al... al micrófono. Y nada más. No hice más. Utilicé eso y comprimí. Nada más. Una compresión un poquito ya más agresiva con este API 2500 que también es una joya. y nada, solamente para añadirle ese ambiente, ¿no? Claro. Solamente para eso. Bueno, y finalmente, en realidad hago este proceso ya un poco más continuo. Básicamente es colocar en el Mixbus colocar uno de mis plugins favoritos. Antes no lo tenía, lo tenía en otra marca, pero ahora que lo tengo en Universal Audio, pues ya ni hablar. Lo pongo ahí en una. Y lo que hace es básicamente creo que como creo que la mayoría de compresores de mastering empasta todo. como que hace un pegamento de todo, ¿no? Entonces, me encantó esto. Sin esto. Y con... Está bien, ¿no? Pero con el plugin encendido, con el... Ese cel es una cosa maravillosa. Y además que me aporta un poco más en grave todavía. Sí, sí. Amarras toda la mezcla. Bueno, en general, este es la... el primer proyecto de Appu Sessions, que es un proyecto personal. Y nada, yo estoy feliz porque de verdad ya el resultado ha sido buenísimo con los plugins de Universal Audio. Yo estoy feliz, muy, muy feliz porque lo hice escuchar a los músicos y pensaban que había rectificado y que habíamos grabado en el estudio. No, esto es grabado ahí en el campo, les dije, ¿no? y en serio que parece que estuviésemos en el estudio, ¿no? No, de hecho. Bueno, y es lo que me gusta mucho también es que mantiene esa naturalidad, ¿no?, de la música peruana, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Creo que en general la idea es esa, ¿no?, de no sobreprocesar y de pronto que... Qué bueno, bueno, si se quiere también, ¿no?, pero en esta ocasión por un tema de la intención del proyecto pues obviamente es que los plugins y todo el tema tecnológico aporte a que no se corrompa esa idea, ¿no? Porque a veces pasa también, Tenemos el concepto de que, ay, voy a usar muchos plugins pero ya se siente no tan natural, se siente muy sobreprocesado, ¿no? Sí, 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 sí. Una cosa última que me olvidaba era justamente el violín, que si bien es cierto ya teníamos espacio con el tema del... con el tema de... la reverb aplicada. Sin reverb, con reverb. que está bien, pero más profundidad. Sin... con... Interesante. Ya estamos. Y ya estamos. Obviamente siempre, a pesar de que ahí siempre estoy chequeando el búmetro de la interfaz porque es como que una herramienta que me ayuda mucho a estar viendo cómo estoy en niveles, siempre coloco un analizador por si las dudas, por si las dudas, y dejarlo listo para mastering o pues si tengo que masterizar también, ¿no? Entonces... Claro. No hay problema. Además que estoy pues con la... de alguna manera con la confianza de los plugins de Universal Audio que estaba probando algunos y me parecen geniales. Estos Precision, wow. Voy a seguir probando. Excelente, Freddy, de verdad. Muchas gracias por esa... por compartirnos algo tan preciado para ti, de verdad. Entendemos que es un proyecto que ya tiene años buscando gestarse y que nos compartas eso también como una primicia y sobre todo el detrás de es algo que la gente que está ahorita conectada lo aprecia mucho, de verdad. Es emocionante, es súper, súper emocionante y creo que de eso se trata, ¿no? Hacer músico, hacer arte en general. En el momento que uno pierda la pasión ya no tiene sentido hacer arte. No, de hecho, de hecho, ¿no? Y sobre todo ver cómo estás aportando la sonoridad de la música peruana con tu sonido, como tú lo llamas, ¿no? Con las herramientas que tienes es algo que estoy muy seguro que la gente que trabaja contigo, artistas, lo valora mucho, ¿no? Y también para la gente que está viendo que te conozca más todavía sobre Freddy, ¿no? Claro que sí. Chévere Freddy, bueno, si nos puedes también por favor compartir cómo poder ubicarte, dónde estás, por favor. Bueno, a mí se me encuentra rápido por Facebook o por Instagram como Freddy Romero Music, sí, Freddy Romero Music, Music. Y nada, encantadísimo de poder compartir un poco más y obviamente seguir aprendiendo porque, si bien es cierto, como lo comentaba, este mundo de poder hacer investigación de alguna manera pero enfocado a la producción musical y todo esto es relativamente, hay muy poca gente que se atreve por temas económicos, por mil cosas pero imagínate que se han ido sumando gente a este proyecto donde me dicen ¿sabes qué Freddy? Te ayudo a llevar tus cámaras, te ayudo a llevar los pedestales, lo que sea, vamos. Entonces es chévere que haya gente también así apasionada y bueno, encantadísimo, me pueden buscar por ahí por las redes sociales y también en mi canal de YouTube como Freddy Romero Music que ahí también todo este proyecto se va a subir. Excelente Freddy, unas últimas palabras también por favor para la gente que nos está viendo, para aquellos estudiantes de música, músicos, productores que están ahí aprendiendo y buscando mejorar. Bueno, el camino de la música en general pues no es nada fácil pero como lo comentaba hace un momento si es que hay pasión y hay obviamente entrega y hay trabajo sobre todo eso creo puede haber pasión pero si no hay trabajo no te esfuerzas, no estás ahí investigando pues tampoco hay nada. Entonces pienso que sí, la pasión está bien pero también tiene que estar respaldado por mucha disciplina, por mucho trabajo, por mucha investigación y obviamente aprender pues de la gente que sabe un poquito más, por supuesto que sí. Excelente, entonces pasión y trabajo ya saben amigos los que nos están viendo son palabras claves de Freddy que han resultado para lo que podemos ver ahorita el tremendo músico y productor que es. Muchas gracias para lo que nos están viendo, gracias Freddy una vez más por haber estado acá, gracias por visitarnos acá en los estudios, estamos muy agradecidos y estamos seguros que va a venir mucho más contenido y estaremos pendientes de lo que viene después con Apple Sessions. Un abrazo para todos. Gracias Freddy y bueno, a los que nos están viendo también por favor, como han visto este es un proyecto que está siguiendo, que está sumándose con diferentes estilos, diferentes referentes, con toda la experiencia que ellos tienen, la están volcando en este segmento, así que no se pierdan ningún capítulo, así que suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, encuéntrenos como Sonotec Perú en YouTube y ahí verán todo el contenido de Universal Audio que estamos haciendo en el estudio con Universal Audio. Sin más que decirles, nos vemos hasta otra oportunidad, soy Diego Alonso, acá desde los estudios de Sonotec. Nos vemos amigos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.